Nefasta, si volvemos a cerrar, es nefasta. Hay muchos gimnasios que cerraron, se han perdido muchas fuentes de trabajo. Y si volvemos a esto, para muchos es el fin. Y además, en vez de controlar los lugares donde realmente no se cumplen, que son las reuniones, esas fiestas clandestinas, las reuniones en las calles, en las plazas, que ahí no se cumple nada, quieren cerrarnos a nosotros, que somos centros de salud, somos parte de la solución, no somos el problema. Acá se controla, la gente viene, los alumnos vienen al gimnasio con turnos, tenemos cupos de personas, hemos ajustado todas las medidas de higiene y sanitización. No entendemos, realmente no entendemos cuál es el fin. Y sí, preocupa desde dos puntos de vista. Primero, lo que se quiere preservar, que es la salud pública, realmente le están haciendo un daño muy grande, porque está comprobado hace décadas que el deporte, la actividad física en general, mejora el sistema inmunológico. Hoy no hay una vacuna, o sea, la mejor vacuna que tenemos es mantenernos sanos y fuertes con la actividad física, y le van a restringir a la población esta posibilidad. Y después, por supuesto, el deporte también mejora los parámetros metabólicos y cardiopulmonares, que son los factores de riesgo para el COVID. O sea, la persona que tiene la mala suerte de contagiarse, le van a sacar la posibilidad de estar protegido por estar sano físicamente y poder disminuir la tasa de morbo y mortalidad de la enfermedad. La verdad que es una locura, y por supuesto, desde el punto de vista económico para nosotros, ni hablar, porque estas familias estamos viviendo de esto. O sea, es un servicio esencial para nosotros también, porque vivimos de esto. Ya volver atrás hoy va a ser definitivo para la gran mayoría.